Y hay una cosa, don César, con la que me he quedado, bueno, hay muchas, ¿no? Yo vuelvo a decir que con usted yo creo que es como uno estuviera dando una clase de historia en la escuela, con lo cual yo invito a muchos profesores que nos estén viendo, yo siempre lo digo, que este material es sin copyright, sin derechos de autor, con lo cual todo el mundo se lo puede descargar y ponerlo en cualquier clase, en cualquier sitio que estime oportuno, o incluso para verlo desde el sofá, desde la cama, desde el trabajo, desde el auto, desde cualquier momento, porque lo principal es echar un buen rato, ¿no? Hay una cosa que a mí me ha, que ha sido de lo último que usted ha dicho, César, que es el hecho de que es verdad, que qué razón tiene usted que al final el océano Atlántico se ha hecho como una autovía de ida y vuelta, ¿no? Que es verdad que somos muy parecidos para lo malo y también para lo bueno, ¿no? Pero, y qué verdad que lo que pasa allí hay un efecto espejo, ¿no? Al final se nos lo refleja. Gente, yo te lo digo y este... Somos lo mismo. Mi declaración, somos exactamente el mismo pueblo, por supuesto con las particularidades que puede tener, no lo sé, observar a un austuriano frente a un murciano o frente a alguien de Jerez de la Frontera, como es tu caso, es exactamente lo mismo que pasa con un venezolano, con un colombiano, con un peruano. De hecho, aquellos que... Los españoles me entenderán mucho más, pero aquellos hispanoamericanos que me estén escuchando y escuchan mi acento caraqueño sabrán, por supuesto, que es idéntico al acento canario, porque es que la gran mayoría, más del 80% de los que realizaron el asentamiento en Venezuela fueron canarios. De hecho, se hablaba de Venezuela como otra de las Islas Canarias, ¿no? Por supuesto, una figura teórica. Entonces, esto es así, somos el mismo pueblo, pero por el hecho de que tú te pelees con tu familia, por el hecho de que tú de pronto no te hables con tu familia, eso no te va a quitar tu ADN, ni te va a quitar tu situación cultural, ¿no? Podemos llamarnos como nos dé la gana, podemos separarnos, pero cuando usted cruza el Atlántico y usted entra en contacto con buena gente, porque debo decirles, hay mala gente en todas partes, hay mala gente en España, hay mala gente en Venezuela, hay mala gente en Colombia, hay mala gente en México. Si usted entra en contacto con buena gente, usted se reconoce. Yo no puedo explicarles a ustedes, no tengo el tiempo, para decirles la cantidad de españoles que me han dicho a mí, pero es que ya va, tú no es que estás fuera de tu país, tú estás en tu país, esta es tu casa. Bienvenido a tu casa. Bienvenido a tu casa. Qué bueno que has venido a tu casa. Y se han encargado durante todo este tiempo de hacerme sentir en mi casa. Y eso es exactamente lo que ocurría cuando la situación estaba muy bien en Venezuela durante el siglo XX y para allá iban tal cantidad de gallegos, tal cantidad de extremeños, tal cantidad de personas que iban hacia allá y se quedaban haciendo su vida allí. Y no pasaba nada, porque somos la misma gente. Gracias. 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 Gracias.